¡Suscríbete! Vi que tu mirada ya estaba llamándome Cuéntame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el mar y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensado se hace el impulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Ese que es lo malo sin ningún apuro Dispacido, quiero rápida tu cuello despacito Deja que te digas cosas al oído Para que te cuentes si no estás conmigo Despacito, quiero sentir mi cabeza despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacerle tu cuerpo a tus manos que no Oh yeah, ya me voy a sufrir, no quiero ser tu ritmo Así que es el que me está vivo que la luz Es un gran favorito, es un gran favorito Dele a tu ritmo ya, tu sombra es el delirio En alto, pero lo que es 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 Si te pido un beso, ven dándola No sé qué estás pensándola Llevo tiempo intentándola No sé qué estás mirándola Sabes que tu corazón conmigo te hace pa' un rato Sabes que esa bella está buscando en mi mamá Me prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te sabe Yo no tengo pita, yo me quiero dar el viaje Debe que molesto, después se lo vale Papito, papito, papito Papito, papito Nos vamos pegando poquito, poquito Cuando tú me besas, tú me quieres besa Yo te desmanicia con mi cabeza Papito, papito, papito Nos vamos pegando poquito, poquito Y es que sabe que es un rompecabeza Pero pa' montarlo aquí tengo la fiesta Voy de los pedacitos Quiero respirar tu cuerpo despatito Deja que te digas que todo está movido Para que te vuelves si no estás conmigo Despacito Quiero respirar tu cuerpo despatito Mi mano a la pared de tu laberinto Quiero ser en tu cuerpo tu número quedó Mi mano a la pared de tu cerebro Pero quiero ser el ritmo Así que se desmanicia mi boca Y dos sucales favoritos Hoy vas a volver a ver Deja que te respetar tu sombra este pelo En la pared de tu cerebro Y aquí te olvides más bonito Despacito Vamos a irnos en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas quiten, hay bendito Para que mi fe yo se quede contigo Pasito, pasito y no me lo hecito Vamos pegando con chico querido Y aquí te voy a volver a ver Y aquí te voy a volver a ver Y aquí te voy a volver a ver Pasito, pasito y no me lo hecito Nos vamos pegando un poquito, pasito Pasito y no me lo hecito Si me lo hecito